Bueno, pues buenos días. Hoy hemos tenido el acto de la firma del Plan Anual de Gestión entre el Gerente Regional de Salud y los gerentes que constituyen la estructura periférica del Servicio de Salud de la Comunidad. Un Plan Anual de Gestión que supone el punto de arranque, el punto más importante de relación entre la Consejería de Sanidad y la Gerencia Regional de Salud con las gerencias de cada una de las áreas de salud. El objetivo de este Plan Anual de Gestión es mejorar la asistencia sanitaria, hacerlo con unos índices de calidad importantes y hacerlo con un grado de eficiencia que nos demanda y nos exige la sociedad. Hay objetivos tanto para atención primaria, entre los que destacan fundamentalmente la vuelta a la presencialidad dentro de los consultorios locales y los centros de salud. También tenemos objetivos en atención hospitalaria, sobre todo centrados en el ámbito de la mejora de las listas de espera, tanto de quirúrgicas como de consultas externas y como pruebas diagnósticas. La Gerencia de Emergencias también tiene sus objetivos, que es mejora de los tiempos de respuesta en general y de las patologías que son tiempo dependientes. Y también tenemos objetivos económicos, objetivos económicos que van centrados en el cumplimiento presupuestario. Es una demanda social importante el rendir cuentas y el justificar y el tener en cuenta los gastos de la comunidad. Y, por supuesto, la asistencia sanitaria, la Consejería de Sanidad tiene un presupuesto muy elevado y tenemos que ser muy responsables a la hora de dar la asistencia sanitaria con la mayor eficiencia.